Tus ojos, tu carita, tu pelo Lo que tengo presente en mis sueños Eres tú, mi luz, eres tú, mi vida, eres tú Tú no sabes cuánto yo te amo Y no sabes cuánto te he anhelado Te he soñado, te he esperado y te he anhelado Dime tú, ¿qué debo hacer? ¿Cómo te hago entender que solo quiero tu piel? Tus besos con sabor a miel Tus besos con sabor a miel Una gran historia de amor Tú y yo En el cielo las estrellas En el campo las espinas Y en el fondo de mi pecho Un amor que no se olvida Si amarte es delito, delincuente yo seré Cumpliré mi condena Pero jamás olvidaré La forma en que me miras es tan grande como el cielo De la perfección eres mi gran ejemplo Eres una bendición dueña de mi corazón Te dedico a esta canción Dime tú, ¿qué debo hacer? ¿Cómo te hago entender que solo quiero tu piel? Tus besos con sabor a miel Tus besos con sabor a miel Tus besos con sabor a miel En el cielo Y en el cielo Gracias por ver el video.